Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal El Dragón Dorado. En este caso vamos a ver una caja que es imponente, preciosa. Una caja que corresponde a la serie de Masters del Universo del año 80. Concretamente nos referimos a esta, a Monstrui, Horda del Terror, terroríficos monstruos mecánicos, viene en español, como podéis comprobar. Esta es la pieza que viene en su contenido. Aquí veis una pequeña simulación de qué es lo que hace esta pieza. La caja está en muy buen estado, digno de destacar. En el caso de que veamos los laterales, como siempre os comento, hay que ver que no tenga rotura, que no tenga arañazo, que no le falten trozos. Vemos que esta parte está muy bien. Esta parte ahora la pongo en vertical para que la veáis un poquito mejor. Está perfectamente, aquí tiene una etiqueta de un precio. No se quita para evitar que no se tropeen. Vemos aquí otro lateral. Esta caja está muy bien. Conserva por completo el color. Está intacto, no hay rotura, nunca abierta. Y esta parte de aquí ha perdido un poquito más el color. Está más apagada. Probablemente le daría el sol o le daría la luz directamente. Esta es la parte posterior. Las partes posteriores de las cajas son muy, muy bonitas. Además te explican cómo es la caja en sí. Aquí lo veis. Es complicado de cogerla porque es que realmente es grande. Vienen los títulos en español, máster del universo. La caja está cerrada, nunca ha sido abierta. Veis algo de escenografía, tipo cómic. Y veis el contenido que es este que está aquí. Esta es la figura. Fabricado por Mater España, año 1987. Tiene ya cerca de 30 años. Una caja en muy buen estado. Que podréis encontrar en esta tienda de Ebay, el dragón dorado. En esta tienda de toda colección, el dragón dorado. Y si queréis ver más vídeos, lo podéis hacer a través del canal de YouTube, el dragón dorado. Donde hay más piezas como esta o parecidas.